Música Que tal mis amigos y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube El día de hoy vamos a cocinar algo bien sabroso Es algo para el 4 de julio para que ustedes en su casa lo puedan cocinar Lo puedan hacer y miren el día de hoy vamos a tener unas hamburguesas de res y de pavo Normalmente lo que hace mucha gente y todos los restaurantes es que compran carne y después le agregan el frat Yo no, yo no hago eso, yo lo que hice es comprar el diezmillo Y en su tienda favorita se los pueden moler en el molino Y aquí tienen ya, es una carne que tiene más sabor porque tiene diezmillo Es de la carne del diezmillo del animal Entonces para esto ya tenemos esta carne aquí Vamos a empezar con las carnes, la carne que es la del res, la hamburguesa normal Pero con unos tips para que ustedes lo puedan hacer bien sabrosos en su casa Miren consiste en esto, en un tazón vamos a poner estos ingredientes Los ingredientes lleva cebolla, lleva ajo, lleva papica y lleva aceite Y esto consiste así Con un rallador, con este rallador vamos a rallar la cebolla Mira, sobre rallamos la cebolla Aquí tenemos la cebolla bien ralladita Y lo que vamos a hacer aquí mismo Le vamos a poner media cucharadita de papica Mira, le va a dar un sabor más picocito Ahora si a ustedes no les gusta la papica Agreguenle chile natural, bien picadito En esta ocasión yo le puse papica Y le vamos a poner media de ajo molido Vamos a ponerle toda completa Ok, vamos a poner Vamos a poner aquí Media de pimienta Y vamos a ponerle dos de sal Ok, aquí ya tenemos todo esto Vamos a agregar aceite Yo uso el aceite de aguacate Viene haciéndolo de un cuarto de taza de aceite Y aquí es donde vamos a empezar a mezclar todo esto Esto es lo que le vamos a poner a las hamburguesas Pero cuando ya estén cocinándose en el asador Mira, así es como queda Ahora, ya tenemos esto listo Vamos a hacer lo que es las hamburguesas Estas hamburguesas las vamos a hacer en estos platos Y depende como la quieran Vamos a hacerla grande Bien, ahora Aquí en el grío Es donde vamos a poner Esta delicia Mira Aquí le vamos a ir poniendo El sazón que le pusimos Que acabamos de hacer Este le va a dar ese sabor rico a la hamburguesa Mira La hamburguesa no se aplasta Se deja unos cuatro minutos por este lado Se voltea Y ya que está volteada Ahora sí Se deja cocer Otros cuatro o cinco minutos Depende que término le guste Si le quieren media cocida Medium well O bien cocida O nada más un poco cocida Todo eso a su gusto Esto aquí Ya la tenemos Aquí le agregamos Del otro lado también un poco de aderezo Y esto es el que le va a dar el sabor Mientras se está cocinando Esto El aderezo que hicimos Se va a estar penetrando En medio de la hamburguesa Y va agarrando su sabor Ahora vamos a hacer Algo muy importante Que es el aderezo Que lleva la hamburguesa Abajo de la carne Cuando hacemos la hamburguesa Mira Y eso es fácil Aquí tenemos El Taps Nala Dressing Esta vez estamos haciendo Para ocho personas Vamos a ponerle media taza De Taps Nala Dressing La vamos a poner Dos cucharadas de mayonesa Y le vamos a poner Lo de Un poquito de ajo Media cucharadita de ajo Ok Tenemos esto Vamos a poner Un poquito de chile de vinagre Si quieren chiles güeros Agarren chile güeros Y ponganle chile güeros Yo le voy a poner chile de vinagre Esto va a ir aquí Le vamos a poner Un poquito de mostaza Caray Esta estaba nueva Lo de una cucharadita de mostaza Y ahí está A ver Y ahora Esto lo vamos a mezclar bien Y este es el aderezo Que lleva La hamburguesa Aquí tenemos Dos quesos Tenemos el queso Que es el Pepper Chuck Que tiene Un poquito de chile Y es el queso americano Depende cual es su gusto Vamos a hacer De los dos Solo que a ver Le ponemos Dos quesos Lo pongamos Esta parte así Y lo ponemos aquí Mira Ahí vamos Alegamos Otro más Con Pepper Chuck Y hacemos El tradicional Que es el El queso americano Y vamos a hacer Una mezcla Vamos a hacer Queso americano Con Pepper Chuck A ver Si mira Me voy preparando Para hacer La hamburguesa Ok Vamos a hacer Esto Ok Ahora vamos A poner Los panes Y esto Va así Una espátula Vamos a poner Un poquito De mantequilla Y estos panes Vamos a poner Aquí Ahora vamos a hacer La hamburguesa La hamburguesa Lo que lleva Es la cebolla La lechuga El aderezo El aderezo Que hicimos Lo que tenemos Cebolla roja Tenemos Tomate Vamos a poner Un buen tomate Mira Vamos a poner Un buen tomate Este Lo que vamos a hacer Es Los tomates Llevan Rebanadas Muy delgaditas Para que la hamburguesa No sea Tan gruesa Y cuando la puedas Consumir No tengas que abrir La boca Así Muy grande Mira Vamos a hacer Las delgaditas Ahí están Para los que les gusta La cebolla Vamos a ponerle Cebolla morada Igual Súper delgaditas Ya tenemos Aquí la cebolla Para la hamburguesa Tenemos El jitomate Ahora Tenemos Este tipo De lechuga La lechuga Que le llamamos La lechuga De mantequilla ¿Por qué? Porque es una Es una lechuga Muy suavecita Con sabor Que es mucho Más mejor Que la otra lechuga Esta es la lechuga Tradicional Que se usa En todos los lugares Para las hamburguesas A mi me gusta Más con esta Porque tiene Más sabor Y aparte Se maneja Un poco más Al ponerla En el pan De la hamburguesa Mira Solo que lleva La hamburguesa De el enserado Ese es El aderezo El tomate La cebolla Y la lechuga Ya están Las hamburguesas Vamos a ponerlas Aquí Tengo Mi pan Ya tostadito Mira Esta es una Chulada Vamos a ponerle Esto es fácil Mira Le ponemos Del aderezo Que hicimos Este es el que le da Más sabor A esas hamburguesas Le ponemos El tomate Le ponemos La lechuga Esta lechuga La tenemos aquí así Ok Le ponemos La cebolla Y aquí Es donde viene Esta delicia Miren Aquí mismo Vamos a ponerle ya El otro pan Y así es como Vamos formando Esta lechuga Vean Con esta hamburguesa Que viene Vamos a poner aquí El último Ponemos la de eso Tomate La lechuga Nuestro ingrediente principal Que es La hamburguesa Y le ponemos El pan Aquí está Y ahí está Mira Y pues A disfrutar Esto lo podemos hacer En nuestras casas Con nuestra familia Para este 4 de julio O para este verano Que se puedan hacer Estas hamburguesas Para más información Vayas a mi canal De YouTube Chef Juan Mondragón Y van a encontrar Como los Paso por paso Cómo se deben hacer Hágale click A esa campanita Chau Chau Chau